Hacia abajo, abajo el de Adidas, abajo el de Adidas ¿Quiénes son los que cumplen años en noviembre o en diciembre? ¿Quiénes son? Tenemos la campesinita, tenemos la princesa, tenemos la niña que está allá El chico que está acá, el otro chico y Batman, ellos no más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no más Los demás se me hacen abajo, 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 perfecto Ahora necesito, atención, ok, vamos a hacerlo rapidito antes de que comience a llover Que vengan el adulto con el niño que cumple años No me van a dejar solo verte al niño, a ver dónde está, dónde está, dónde está por parejita, dónde está ¿Ya? Y vos vas a ser la persona que está pendiente de quién lo hace bien o quién lo hace mal Dime Ya lo cantamos, terminamos así acá Pero los niños se me hacen abajo, los que están ahí, los que no tienen nada que ver con noviembre ni con diciembre Los demás se me hacen abajo, abajo Si no se bajan, los que no tienen nada que ver con noviembre y diciembre, no podemos avanzar El adulto va atrás y el niño va adelante ¿Dónde están? Eran seis y ahora hay como siete, ocho, no entiendo Era Batman, otra vez aquí, bueno, Batman, la chiquitica El niño apareció La niña, la niña, la princesa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no más ¿Y vos? ¿No? ¿Dónde está? ¿Quién viene con vos? Que venga, vamos a cortarle cinco segundos, si no viene, perdió Cinco, cuatro, tres, dos, uno No quiso venir Para los que están abajo, tres pasitos más, exacto En noviembre, ¿Usted va a colaborar ya él o no? Para que se gane la fiesta infantil, si gana ¿Sí? ¿Segura? No, pues tiene que participar en un conjunto que vamos a hacer Eso es lo único que hay que hacer ¿Ya? ¡Perfecto! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Perfecto, muchas gracias, eso era todo ¡Atención! Tenemos una pareja, ¿no? Pareja número uno, pareja número dos, pareja número tres Pareja número cuatro, pareja número cinco, pareja número seis Pareja número siete y pareja número ocho Señora, usted está súper embarcada con ese bolso, con esa sombrilla, con esa chaqueta Tiene que dejarla por acá Déjela por acá, deje el miedo ¡Atención! Los niños en este momento, los únicos que van a participar es el Batman La nena que está aquí, esa niña hermosa que tiene ahí unos churquitos lindos El chico que está aquí El chico de la camiseta que dice GAP La niña que está acá, la niña que está en brazos La niña que está de princesa Y la niña que está de campesinita ¿Ustedes se me hacen hacia allá? ¿Hacia allá? ¿Se salen? ¿Se me corren de allá? ¿Qué pena con ustedes? ¿Pero es que? ¿Cuánto cumple? Pero mi amor lindo, tiene que buscarle otra persona Porque estoy segurísimo que usted no va a ser capaz de lo que vamos a hacer Hijo, hágame el sacolismo hacia allá ¿Ah? Si consigue otra persona, si no, no A ella, bueno, hágale pues Con ella, con ella, con ella ¡Atención! Los niños, levánteme la mano a los que van a participar Solamente a los que van a cumplir el año en noviembre y diciembre ¿Ya? Ustedes a partir de ese momento se van a llamar micos Y los adultos se van a llamar palos ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a colocar una canción Ustedes la van a bailar rápidamente Atención, como no escuchen Pierden Digo una sola vez Tienen que bailar Cuando yo diga micos y palos Los micos se van a colocar atrás en la espaldita como caballito de los palos Vamos a practicar rápidamente Para que haganlo porque nos toca salir de esto rapidito ¿Ya? No es tan fácil Porque es que regalar una fiesta en partir no es fácil No es fácil Atención Vamos a comenzar Primero Comenzamos a bailar ¿Cómo es? A ver Bailando a los parejitas que quieren que participar A ver Vico, sus palos rápidamente El último pierde Vico, sus palos, el último pierde El último pierde Señoras y señores Vean Por lo menos usted iba perdiendo Es en la espalda Usted iba perdiendo porque es en la espalda Usted también va perdiendo porque es en la espalda En la espalda En la espalda No, en la espalda ¿Ya? Ahora sí Vamos a hacerlo de una ¿Ya? De una Y el que pierda va para afuera y el que gane Ganó Así de sencillo ¿Ya? A la una Atención A las dos Atención Y a las tres Comenzamos a bailar Vamos a elevar las manitos arriba Arriba, arriba Arriba la manito Arriba la manito Arriba, arriba Arriba, arriba Muy bien Y con sus pobres el último pierde El último pierde El último pierde El último pierde Oigan No, usted no está participando Nada Yo sé que no está participando Medio se la valgo Medio se la valgo Pero ojo que tiene que hacerlo es bien Comenzamos a bailar El que no baile También va para afuera y pierde En el cabrón Arriba la manito Y como es Y con sus palos El último pierde Rapidito El último me pierde El último no pierde Chalumba Chau chau Adiós pues Adiós pues Adiós pues Ya no es Sin miedo a nada Quien que perdió Perdió Nos toca rapidito Porque si no Nos quedamos Toda la tarde Atención A la una A las dos Y a las tres Nos vimos con esto Ay 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 Y a bailar Quiero bailar Y con sus palos El último pierde Rapidamente El último El último El último Chao Sí señora Chao Calvín Clay No las cree todavía No las cree todavía Perdió Así de sencillo Perdió Le pedimos al hombre araña Que por favor Vean los muchachos Que están ahí Que por favor Nos respeten aquí La parte de adelante Para que puedan Sí A ver No Ya lo que fue Fue Comenzamos Y tienen que bailar El ritmo Tal como es Macarena Porque el que no baile Entonces ya sabe También que va para afuera A ver Cómo es El pancito Cómo es Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Y tu cuerpo Para darle Alegría Y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Ahora sí Chao Nos vemos Ya Nos vemos Yo le dije Para quien se pone a ella Extraense Solamente tenemos A ella ¿Verdad? Tenemos a ella A ella A ella A él Y a él Perdón A ustedes No más Ustedes aquí también ¿Ya? Pero ustedes aquí En ese ladito ¿Ya? Atención Pueden bajar el niño A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres ¿No vimos con eso que dice? Solo 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 Porque dice La mano arriba ¿Cómo es? La mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Bueno ya la sabes ¿No? Y todo el mundo Con la manito arriba 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 La manito arriba Y eso La mano arriba Cintura sola Dame la vuelta Mijo a sus palos El último pierde Si sabe quién perdió ¿No? Chao Nos vemos Adiós Muy amables Gracias Eso así Sin anestesia Nos queda solamente Cinco no más Cinco no más Cinco y rapidito Porque hay que entregar Y lo va a entregar A nombre de la Casa de la Justicia Carlos A nombre de nuestros amigos A nombre de nuestros amigos Soy Apinze De emisora extrema Y a nombre en sí Eventos infantiles Van a regalar Una fiesta infantil A Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No más Vamos a ver quién va a ganar Vamos a ver quién va a ganar de estos Comenzamos ¿Vengan esto? ¿Qué dice? Dos de acantel Dos de acantel Dos de acantel ¿Qué vuela? ¿Qué vuela? ¿Dónde está la fiesta? Si la gente quiere Si está la valiente ¿Qué vuela? ¿Y qué tal si damos la huelzica a la parejita? La huelzica La huelzica La huelzica La huelzica Mico, su padre El último pierde El último pierde El último pierde El último pierde Chao Muchas gracias Muy amable Muy bien Solamente nos quedan cuatro De estos cuatro Va a ser el feliz ganador De una fiesta infantil Oiga Fiesta infantil ¿No? Atención A la una A las dos Ojo Que tienen que estar muy pendientes A la una A las dos Y A Las tres Pero tienen que bailar reguetoncito No me bailen Están bailando lo mismo Todas las canciones A ver Muy bien Y qué tal si hacemos una bajadita Bajando Bajando Mico, su padre El último pierde El último pierde El último pierde Oiga Está como empiloso ¿No? Se quiere ganar la fiesta Pero la fuerza ¿No? Se quiere ganar la fiesta A la fuerza Atención A la una A las dos Y a las tres Comenzamos Y vamos a bailar Espalda con la espalda Con la parejita Espalda con la espalda Espalda con la espalda Espalda con la espalda Espalda con la espalda Y Mico asustado El último pierde Usted Pero Siga pensando por allá En quién sabe qué Perdió Tres Solamente tres Y una solo Un solo ganador ¿No? Una solo Y una sola persona Que se va a ganar La fiesta infantil A la una A las dos Y a las tres En esto En esto sí los quiero Voy saltando Pero bien alto Bien alto Y todos los niños Saltando Arriba 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 Mico a sus palos El último pierde Ay Por más que preparó Por más que organizó Pero bueno Sí Pero no se la voy a poner tan fácil Venga para acá los muchachos Venga para acá los muchachos Venga los dos Micos Exacto Y los palos Háganse la bajito Allá Tres pasos hacia atrás Los palos Tres pasos hacia atrás Mico venga para acá Así Mirándome a mí Ellos allá ¿Ya? Ustedes me hacen el favor Allá Y allá ¿Sí me entienden? Ajá Usted mire para acá Usted allá Y usted allá Exactamente Exactamente Van a bailar Y cuando yo diga Mico a sus palos Solamente el Mico Sale a buscar el palo Si el palo se mueve Pierde el niño Ustedes verán Ahí están para que ganen A la una A las dos Ojo A las dos Y a las tres Comiencen a bailar Ave María Si quiere póngase en la mitad Para cuando salgan corriendo Se la lleven por delante Muchas gracias ¡Mico en sus palos rápidamente! Oiga, oiga, oiga ¿Se movió ella? Ella se movió ¿Se movió ella? ¿Se movió ella? ¿Se movió ella? Recuerda que yo le dije Que no se podía mover ¿Cierto? Yo lo dije No se puede mover Sí, ah bueno Pues siga girando Muy bien Ganador Los datos Póngame atención Pince nuestro amigo Le va a recibir los datos Nosotros vamos a comunicar con usted Nos va a dar la fecha Lo que le vamos a obsequiar Es la animación De la fiesta infantil ¿No? No la torta No el helado No eso Todo no Pero sí le vamos a regalar Todo lo que es la parte De animación Recreación Y todo lo que es la parte De los concursos La hora loca El sonido Todo para la fiesta del niño Así que le queda fácil ¿No? Un aplauso fuerte para Omar Muy fuerte para él Marvín, ya ha terminado la buquilla No, vamos a la buquilla No, vamos a la buquilla Ya es hora de acabar ¿Tú lo haces? Sí ¿Tú tienes ahí la... ¿Tú también? ¿Tienes? ¿Puedes colocar tu luz? DJ, ¿sabes? Tú colocas ni tu luz No, vas, me voy a desanclar Para que le coloque la luz Y cada hora Porque ya empezó a llover otra vez ¿Listo? Ya Vamos a hacer la hora loca Vamos a hacer la hora loca Espera Vamos a hacer la hora loca Póngale la carpeta acá Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, si no repiten conmigo Entonces no hago la hora loca Y me voy Yo espero que repitan conmigo fuerte Buenas tardes No los escucho Ah, no Estoy muy desanimado con ustedes Van a repetir después de mí ¿Qué van a hacer? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Muy, muy, muy Buenas tardes Buenas tardes Ahora sí Vamos a hacer una actividad Eh Nos ponemos en círculo En círculo Bueno Van a ubicarse todos en círculo Van a ubicarse todos en círculo Los niños Todos en círculo En círculo En círculo Las pilas No Pero entonces Me coge Bueno No, son las pilas El otro Las pilas Ok, bueno Ahora sí Sí, ese lado Bueno Eh Se van a hacer en círculo No, son las pilas Oh, son las pilas Me cúcharon Que paso Tún en círculo Tún en círculo Que paso Que sang沒關係 No atracan Entra Un превí Así Tún en círculo Mon afterwardo C musiquím ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, seguimos. Más abajo, más abajo, si ya está listo podemos comenzar. Vamos, vamos. Más abajo, más abajo, si ya está listo podemos comenzar. Más abajo, y puedes empezar. Mira, me pego un brincó ya, un dos tres! Tengo una ratita, que si voy, y me estoy quita. Ya baila, meneando, suavecito a la colita. Y brinca pa'lado, brinca pa'l otro. Y se mueve con un rico pinza rojo. Senta, menea loca. Invitamos a todas las mamás a coger los niños pequeñitos. Invitamos a todas las mamás a coger los niños pequeñitos. Invitamos a todas las mamás a coger a todos los niños pequeñitos. Invitamos a todas las mamás a coger los niños pequeñitos. Invitamos a todas las mamás a coger a todos los niños pequeñitos. Pequeños. Bueno, vamos a hacer la siguiente actividad. Ahí con nuestro profesional en recreación. En sí, abrazo especial. Y ahora vamos a pasar por un túnel. En sí, empresarial. Aquí. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Shailo. ¿Cómo me llamo yo? Ah, pero a mí no me gusta que me diga Shailo así como mi amiguita aburrida. A mí me gusta que me diga Shailo. ¿Cómo me gusta que me diga Shailo? Ahora vamos a hacer una actividad. De esa que es el semáforo. ¿Qué es un semáforo? Semáforo. ¿Cómo me gusta que me diga Shailo? ¿Qué es un semáforo? ¿Qué es un semáforo? Dígame. Rojo, verde y amarillo. Bueno, ya todos saben que tienen rojo, verde y amarillo. Entonces, actividad. ¿Qué le gustaría a usted de grande? ¿Un carro? ¿Una moto? ¿Qué? ¿Qué le gustaría? Bueno. Vamos a hacer que vamos en un carro. De los que quieran moto, hacen moto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo escucho. Bueno. Cuando yo diga verde, van a correr alrededor. Y todo eso. ¿Qué van a hacer? Verde, 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 verde. Ojo, ojo, verde, verde, verde. Ojo. Cuando diga rojo, se quedan quietos. Verde, 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 verde. verde, rojo. Bueno, cuando yo diga amarillo, se van lento. Amarillo, 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 amarillo. Verde, 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 rojo. Niños que tienen bombón, por favor, entrégasela a la mamá. Verde, 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 rojo. Amarillo, amarillo, amarillo. Ahora lo vamos a hacer con un solo pie. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces verde, 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 rojo. Amarillo, 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 rojo. Verde, 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 verde. Bueno, ahora, ¿sabes cómo lloran? Entonces, cuando yo diga verde, van a arrancar llorando. Cuando está rojo, hace una mosqueta así. Entonces, verde, 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 rojo. Amarillo, 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 amarillo. Verde, 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 rojo. Bueno, vuelven al círculo.